Después de 40 años, el gobierno comenzó un censo agropecuario. El objetivo es tener estadísticas georreferenciadas sobre el sector agropecuario, identificar al productor, establecer en qué tipo de cultivos se está utilizando la tierra, cuantificar el inventario pecuario y contabilizar la maquinaria. Serán censados 3,8 millones de predios rurales distribuidos en 74,7 millones de hectáreas. Los resguardos indígenas que cubren un área de 113,9 millones de hectáreas, además de los territorios de comunidades afrodescendientes, también serán tenidos en cuenta. Los resultados del censo se conocerán en el primer semestre de 2014.